El Teatro El Troneo de Gines se llenó de fantasía este jueves de la mano del espectáculo Burbuja, una cita organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento e incluido dentro del programa la escena encendida de la Diputación Provincial. De la mano de la compañía Siete Bubbles, el escenario se convirtió en un auténtico recital de pompas de jabón, ofreciendo a los espectadores increíbles muestras de todo lo que se puede hacer con estos elementos tan mágicos como frágiles. Siguiendo en todo momento el protocolo anti-COVID, el espectáculo se desarrolló con la participación activa del público asistente que completó el aforo reducido permitido actualmente. Gines acogía así un nuevo espectáculo de la mayor calidad para toda la familia, una nueva cita con la que disfrutar de una tarde especial sin necesidad de salir del municipio.